Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con Visual Basic.net básico creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos a trabajar con, vamos a seguir trabajando con los proyectos de consola, ya que debido a que los proyectos de consola son muy útiles para aprender los conceptos básicos de programación de un lenguaje nuevo cuando te estás iniciando en un lenguaje de programación, en este caso es muy útil en el Visual Studio trabajar con los programas de consola En otros casos, como en el caso del lenguaje Java, es más prudente utilizar una interfaz gráfica como el Hel, el NetBeans o el Eclipse Eso es con la intención de irse familiarizando con el entorno visual Bien, en este momento estamos realizando nuestros primeros programas en visualbasic.net y para ello vamos a explicar un poco lo que tiene que ver con los módulos aquí se, así que cerramos todo acá y nos quedamos con la página de inicio vamos a crear un nuevo proyecto el proyecto de consola Windows, aplicación de consola y la vamos a llamar módulos así, módulos la solución que vamos a crear es precisamente módulos ok en este caso creamos una nueva solución que se va a llamar módulos porque tenemos la solución abierta acá ingresar nombre le damos entonces aceptar esperamos que nos cree la solución el proyecto módulos y tenemos entonces nuestro proyecto módulos él se va a constituir siempre de un archivo .vb que es el archivo fuente ok, aquí tenemos las propiedades de lo que es el módulo y acá cibernauta puedes ver que en azul aparecen las palabras reservadas ok y aquí cuando marco módulos se me marca aquí en la en el combo módulos y declaraciones que es el nombre del método acá en este caso yo voy a cambiar este módulo 2 por un nombre que se va a llamar modificar módulo o módulo modificado así en este caso ok se va a llamar así módulo modificado en cuanto a lo que tiene que ver con el método main es como ya sabes por donde comienza el programa a ejecutarse entonces vamos a hacer lo siguiente acá vamos a colocar console.write line si yo coloco acá el write line y el está ahí marcado yo puedo darle la tecla tab y el finaliza la instrucción write line entonces podemos colocar este es un módulo modificado bueno le hemos modificado el nombre ok muy bien ahora que pasaría cibernauta si en este momento nos vamos a depurar y iniciamos sin depurar aquí tenemos un error ok vamos a colocar aquí que no aquí entonces nos dice nos encontró submain en módulos.modul1 ok entonces debido a que hemos cambiado acá el módulo el nombre del módulo nos vamos entonces al bien si o no entonces como nos dice que el módulos módulo1 vamonos acá a módulos que es el nombre del proyecto vamos a las propiedades del proyecto con el botón derecho y nos va a aparecer una ventana donde nos dice cual es el tipo de aplicación y cual es el objeto inicial aquí tenemos o arrancar por módulo1 o por submain o por mod modificado marcamos mod modificado cerramos aquí la ventana y volvemos a generar en este caso si nos sale este es un módulo modificado solo que no hemos colocado acá el console readline ok tablador paréntesis y paréntesis bien entonces guardamos acá guardamos todo y recuerda cibernauta te coloca sobre el proyecto clic botón de derecho te vas a propiedades y aquí en la pestaña donde te dice aplicación te vas al objeto inicial y escoges a mod modificado ok para evitar el error cuando coloques aquí el mod modificado el nombre cuando cambies aquí el nombre del módulo ok entonces ejecutamos y ahora si nos sale este es un módulo modificado muy bien cerramos entonces ya sabes entonces como realizar el cambio para el nombre de un módulo y como ponerlo a que se ejecute en primer lugar como saltarnos el error que nos dio al principio que no era un error muy claro ok si queremos añadir un módulo nos vamos al proyecto le damos clic al botón derecho agregar y colocamos acá módulo bien entonces esperamos que nos cree un segundo módulo ok entonces el comienza con módulo dos punto bb aquí lo que vamos a realizar es simplemente la suma de dos números ok le colocamos suma punto bb le damos agregar y tenemos un módulo que se llama suma aquí lo vemos módulo suma ve que si yo contraigo el muestro unos puntos suspensivos para indicar que hay más información abajo lógicamente cibernauta aquí tengo que colocar mi sub main porque no me lo ha colocado el módulo automáticamente él me finaliza con el end sub ahora que vamos a colocar en primer lugar vamos a colocar como es bien sabido las variables que se capturan por consola son variables tipo texto pero para hacer el cálculo debemos entonces crearnos unas variables para el cálculo entonces vamos primeramente a capturar aquí las variables por el teclado captura de variables por el teclado ok primero tenemos que declarar las vamos a utilizar para ello el team vamos a declarar una primera variable valor uno y otra segunda valor dos y ellas van a ser string as string aquí aquí la tenemos ¿verdad? ve que es la subraya porque no la hemos utilizado todavía bueno pero vamos a darle entonces uso y vamos a en este caso vamos a colocarle aquí declaración 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 de variables string y aquí si nos vamos a llevar captura de variables por el teclado acá a este comentario ok entonces estamos haciendo el curso sobre la marcha entonces como ya sabes para poder capturar el primer número tenemos que colocar un mensaje console en este caso no vamos a utilizar write line sino write ok write y vamos a colocar además de ello un mensajito que nos va a decir ingrese el primer número ok le damos un espacio para que luego con valor 1 que es la variable podamos hacer la captura con el console punto read line ok así de esta manera ve que ya valor 1 ya se le quitó el subrayado nos quedó valor 2 entonces hacemos lo siguiente hacemos una copia capturamos el segundo número ingrese el segundo número y acá entonces utilizamos valor 2 entonces con ello aquí tenemos ya la captura de las dos variables ahora que vamos a hacer a continuación a continuación tenemos que declarar las variables para el cálculo variables para realizar la suma suma entonces dim estas son variables enteras podemos colocar entonces a coma b coma y suma perdón aquí se me fue la coma suma y estas son integr y integr aquí ve que subraya nuevamente entonces que darle valor a ellas bueno en el caso de la a en la a vamos a almacenar lo que tenga valor 1 cierto salimos de la en la b vamos a almacenar lo que tenga valor 2 y en la c vamos a en este caso en la c no hay c suma vamos a hacer a más b ok y ya tenemos entonces los cálculos hechos bien lo que nos quedaría entonces sería mostrar los valores por pantalla como lo hacemos c ve este método que vamos a utilizar console punto write line y se vamos a utilizar write line este curso más que todo te prepara para lo que tiene que ver con los fundamentos de visual basic pero también te ayuda si eres profesor de un instituto tecnológico o estás comenzando a dictar cursos de programación para utilizar el lenguaje como lo estamos haciendo a través de los videos tutoriales de una manera bastante sencilla y de una manera bastante práctica ve cibernauto como cada valor en la cadena aquí se dice que el write line tiene hasta 18 variantes ok mira bien tiene hasta 18 variantes una de ellas las que vamos a utilizar va a ser la siguiente los valores que hemos colocado a b y suma los vamos a colocar dentro de llaves como que fueran valores de un arreglo aunque no hemos hablado de los arreglos vamos a verlo más adelante se puede mostrar el orden en el mensaje que va a salir en la consola por ejemplo colocamos el resultado de sumar de sumar lo que vamos a hacer abrimos una llave haremos una llavecita colocamos un cero cerramos la llave y colocamos más otra otra llavecita colocamos un número uno cerramos la llavecita es dos puntos abrimos una llavecita dos cerramos la llavecita entonces que viene a continuación a continuación vienen los números que van a sustituir a cada uno de estos elementos que vemos aquí como que fueran subíndices de un arreglo ok vamos entonces a lo siguiente ve el argumento estamos utilizando el formato right line 2 de 5 ok entonces vamos vamos a colocar acá el argumento que va en cada uno de estos valores en este caso sería a en primer lugar coma b en segundo lugar y suma en tercer lugar ok entonces como sabemos vamos a guardar esto guardamos todo sabemos que hemos hecho un cambio vamos entonces el módulo se llama suma vámonos a módulos vamos a propiedades y le vamos a decir que arranque con en vez de mod modificado con suma aquí suma cerramos y ahora si ejecutamos entonces aquí nos dice ingrese el primer número 150 el segundo 200 y entonces nos dice ok perfecto no nos dio tiempo ver porque nos faltó el console el famoso console readline te agradezco que no lo olvides ok a mi se me pasa por alto vamos a ejecutar nuevamente y colocamos los mismos números 150 y 200 y nos dice el resultado de sumar 150 más 200 es 350 bien si una otra entonces en este pequeño video nos hemos dado cuenta de cómo manipular los métodos los módulos en este caso y los métodos que están acá que están declarados dentro del main vemos cómo podemos utilizar una variante del right line y poco a poco te vas introduciendo en lo que es la programación con visual basic aunque no hemos pasado todavía la programación visual a excepción del primer programita que hicimos que era el juego del número 7 y vamos a hacer uno luego que expliquemos algo más de las variables y vamos a ver unos controles con los winforms estamos en esta primera fase explicando lo que tiene que ver con los comandos y las aplicaciones de consola bien sibernauta esperamos que hayas captado la información y cualquier duda nos la puedes hacer saber estamos a la orden nos veremos entonces en el próximo video hasta pronto